De acuerdo con el último informe de medicina legal, entre enero y abril de este año, 5.831 menores de edad en el país se han practicado exámenes médico-legales por presunto abuso sexual. Este informe también señala que Antioquia tiene la cifra más alta de abuso sexual de menores, con 702 casos. El informe que presenta medicina legal es sobre presuntos abusos sexuales frente a menores. Estos informes después tendrán un efecto frente a procesos judiciales que determinarán si en verdad fueron niños abusados o no. Según el informe de medicina legal, los familiares de las víctimas continúan siendo los principales agresores. El gerente encargado de infancia y adolescencia de Antioquia afirmó que estos delitos sí se les está presentando la respectiva denuncia. Lo que se viene presentando como tendencia en el departamento es un aumento significativo en la denuncia sobre casos de abuso sexual a niños y niñas que se presenta en diferentes subregiones del departamento. Después de Antioquia, los departamentos con las cifras más altas de abuso a menores son Valle del Cauca con 474 casos, Cundinamarca con 376 casos, Santander con 321 casos y Atlántico con 285 casos.